Amigos de Canal Ray, estamos en la zona selva del Parque de las Leyendas. Ahora vamos a caminar. Mucha gente toma fotos. Esta es una zona de recreación como es la selva amazónica peorana, ¿no? La selva peorana. Vemos ahí que hay algunas al estilo selvático. Las casitas, ¿no? Que al verban algunos animales. Ahí está. Vamos a quedar el Margai. Es un felino, Margai. Bueno, a ver, vamos a ver si lo enfocamos. Ahí está el Margai. Margai se llama. No está ahí. El Margai es... Su nombre científico es Lopardus duery. Ahí está en esa zona, ¿no? Pintada roja. Está, bueno, concentrado de espaldas a nosotras, ¿no? Ahí está. Ahí está el Margai. Vamos a avanzar un poco más. Este es el... Oncilla, ¿no? Es como... Esta es la oncilla. Mira la oncilla. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Acá hay un ave. Está el ave. Está el ave. Está el ave. Está el ave. Un ave. No, no, papá. Cuidado. Saca que te me estarían, ¿no? Bueno, aquí hay información también sobre las tribus amazónicas, ¿no? Sobre los... Dice... Los amahuacas. Los amahuacas. Habitan en Madre de Dios Ucayales. ¿No? Los amahuacas. Los amahuacas. Amahuacas. Sufrieron considerables estragos desde el punto de vista demográfico. Durante el denominado boom del caucho. Cuando epidemias severas redujeron sensiblemente su población. Actualmente son 220 personas, ¿no? Sí, amigos. Ahí son los amahuacas. Se nos pasó uno. Este... Ahí, bueno. Vamos a ver. Así está el ojo de anteojo. Amigo, vamos a ver el ojo de anteojo. Vamos a ver el ojo de anteojo. Vamos a ver el ojo de anteojo. Miren, miren, miren. Vamos a ver. Ay, paso, 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 paso. Mira hijo, oso. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué viejo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Párate ahí! ¡No! 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 Bueno, hay... ...a la gente que... ...bueno... ...informarles que el Parque de Leyendas, a la gente del extranjero, es un parque... ...un zoológico, el zoológico de Lima. Hay dos... ...en Huachica, Huachipa y en Samián. Pues acá habla sobre... ...los... ...amara... ...los... ...amaraquees... ...caeris... ...amaracaeris... ...pertenecen a la familia lingüística de Jarambut. Y por ser el Amaracaeri... ...el grupo democráticamente dominante se adoptó por identificar... ...así a la población que se encuentra organizada en siete clanes... ...o patrilinajes localizados en Cusco y Madre de Dios. ¿No? Bueno... ...un parecido a mí tiene un zapato. Aquí están los Hachánincas. Habitan los valles de los ríos... ...Bajo Apurímac, N, Tambo, Satipo, Pichis... ...Bajo Urubamba, Alto Coyali, Pachitea y Yuruba. Han logrado un gran desarrollo en la agricultura comercial... ...especialmente comunidades de los valles de los ríos. Sí. ¿No? Pero... ...el mamá acabó de vivir en casa. Pero... ...como que no le da la vitamina C... ...es... ...que... ...que... ...seguimos avanzando, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Avanza, avanza aquí y le vas a hacer... ¡Vamos! ¡Vamos! Vienen muchas familias con sus niñas. Ahí está el mono leoncito. El mono leoncito. Vamos a ver si lo podemos... Seguimos por la forma de una selva. Hubo una parte que no pudimos grabar, o sea, se me cortó la señal. El tucán de Cuyá. El tucán de Cuyá. El tucán de Cuyá. El tucán de Cuyá. Mira su tico, mira, bien grande. Es más chico. No, mira. Está loco. El tucán también es un víboro. No, es un víboro. La mayoría de los animales de la selva son los víboros. El tucán de Cuyá. Es una tucán de Cuyá. Miren. 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 Uy. Miren un mono. ¡Wow! Miren un mono ahí. ¡Hola! Miren un mono. Miren el mono. Hola. Hola, un mono. Miren el mono. Miren el mono. El mono. Toc film. este es el mono guapo colorado y el azul tiene aquí en rojizo eso hay que buscar la grapa es el mono, está viendo mi amor, mira, mira se sube hasta arriba no, 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 no no, 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 no no, no, no esto te morde y te come está lindo es realmente como animales es un motorongo comen solamente carne está molesto ejercicio este animal tiene rango de vida de 20 años esperamos ah mira, tarnívoros come aves, magíferos vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Acá vemos el lobo de Río ¿Pero el lobo está frío? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mono ardilla! ¡Suscríbete! ¡El mono ardilla! ¡El mono ardilla! ¡No volvemos a las luces! ¡El luces no se voltean por favor! El mono ardilla o frayles parecen ardillas el volo de hollado rojo hola el mono guapo negro bueno está escondido el mono choro común mira está pasando el mono choro el mono pensador está pulsando está pulsando el mono choro el mono choro el mono choro está pulsando el mono tocón el mono choro el mono choro el mono choro está ahí como dos nativas dos monumentos el mono choro 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 mucha gente está acá descansando ahí están los monos, el mono, el mono maquizapa negro ojo el mono maquizapa negro 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 Están alimentando Este es un sajino O tatir, digamos Vamos a tratar de enfocarla Vamos a tratar de enfocarla Están los ronzocos O caquigaras, ¿no? Todo el tamaño de un perro Más grande, ¿no? Bueno, amigos